Continuamos en Bien por Casa, ahora tenemos un video que vamos a ver que nos trae Daniel justamente donde los adultos hablan de los ejercicios, harán o no harán ejercicio, adelante video Y estamos listos para empezar, el tema de hoy, los ejercicios ¿Qué recomendaciones nos darías para ejercitarnos? Bicicleta, todos los días ir alchando en bicicleta, estudiar Karate, yoga, abdominales, cardiovasculares, correr, no sé, en las mañanas Que corran o si no ya, si están en su casa, pueden ver videos en Youtube y poner ejercicios y ahí salen, aeróbicos, baile, todo ¿Qué ejercicios practica usted? A ti cada box, pero lo que pasa es que me he dedicado más que todo al trabajo de oficina y he dejado el trabajo de ejercicio físico ¿Cómo te sientes después de correr? Wow, aparte de que te desestresas de todas las cargas que tienes del estudio ya sea del trabajo, haciendo ejercicio, te sientes bien contigo mismo, con tu cuerpo ¿Cuáles son las consecuencias de no ejercitarnos? Envejece el sistema cardiovascular, los huesos se debilitan y los músculos pierden firmeza ¿Qué pasa si no tengo plata para comprar una bicicleta? ¿Qué métodos puedo utilizar para mantenerme en forma? Caminar, caminar, bajar dos cuadras antes de la chamba y caminar esas dos cuadras Pasamos la pregunta a los especialistas ¿Qué otras cosas podemos hacer para mantener nuestro cuerpo sano y nuestra mente sana? Muchísimas gracias Dani, efectivamente palabras sabias porque acá hemos visto que en un cuerpo sano una mente sana también tiene que estar porque ambos van de la mano Entonces la pregunta de Daniel era ¿Cómo podemos hacer para tener ambas cosas equilibradas? ¿Un cuerpo sano y una mente sana? A ver, José Luis Hacer como Daniel de la Viva, por 10 días Daniel hacía sus dietas Uno cada cambio de estación, 10 días hay que hacer un lavado y en gracia así como los carros de carrera El deportista tiene que tener una complementación nutricional que es otro tema ¿Ya? Porque genera radicales libres ¿Ya? Algo bien verde, bien amarillo, su cromo, el magnesio, el zinc, la vitamina C, el selenio Entonces, vital, son como un carro de carrera, no vas a tener que hacer un 84, ¿no? Así es Entonces, y otra cosa importantísima es que la piel, cuando uno suda, bota sal Tú sudas, guardas tu polo sudado, tres días en una bolsa, huele a orines Y se queda manchado además Claro, o sea, la piel es el tercer riñón y es el tercer pulmón porque uno respira por los poros, ¿verdad? Claro ¿Y sudabas mucho cuando vencías estos récords, cuando lograbas los récords? Sí, y calentaba bien ¿Qué récords tienes, José Luis? Cuéntanos Récord juvenil de 100 metros planos, 15, 17 Era velocista Sí, sí Yo iba a verlo también, lo hemos visto, nosotros nos conocemos hace muchos años Atleta de... Tres sudamericanos, dos bolivarios Sudamericanos, si yo lo acompañaba, nos hemos dejado juntos Sí, sí, sí Eso hace que tengan mucho derecho, mucha autoridad en lo que dicen, ¿no? Sí, pues se viene para la selección Ahora, ¿a qué edad no sería recomendable hacer ejercicio? Bueno, todo lo que sea, ¿qué te pasa la pregunta? Que ya que lo digan ustedes, que ya que lo digan ustedes Hay un punto importante, creo yo, en esto de la mente y el cuerpo Son indivisibles, no lo podemos separar, por más que queramos Se retroalimentan, biofeedback, todo el tiempo Hay un famoso dicho que nosotros repetimos constantemente ¿Quieres conocer tus pensamientos del ayer? Mira tu cuerpo de hoy ¿Quieres conocer tu cuerpo de mañana? Mira tus pensamientos de hoy Hay que poner un cuadro de esos pensamientos Y una cosa, que los chasquis, avalando lo que es Los chasquis cuando corrían, cuando estaban en bajada Se imaginaban que eran pumas Yo soy rápido como el puma, rápido como el puma No soy como dicen quechua, pero soy rápido como el puma La visualización Rápido como el puma De pronto, estaban una subida Soy... Ligero como quien Rápido como puma, cuando en la subida decían Soy fuerte como el cóndor Como el cóndor que se eleva Y cuando estaban cansados Soy resistente como la llama Como la llama, ahí estaban sus animales Usted me ha preguntado ¿Qué es lo que yo hago con Duilo Beretta? Con Cristóbal de Con, con Sofía Mulano Con todos, atletas de alta competición Justamente eso La visualización La mente El poder de la mente Sí, los chicos de su pera, ¿no? Con el cienciano Mis amigos de su pera Ahora, el masaje también Importante, ¿no? Estiramiento, masaje, respiración El sueño Mientras no alemán Peter Tiegen que viene, ¿ah? Viene en dos semanas Uno de los mejores entrenadores del mundo Viene en dos semanas Después de 40 años al Perú Decía, más que fumar y tomar Te intoxica el no dormir ¿Estamos de acuerdo? Es verdad Ah, totalmente Porque la sangre no entra al hueso O sea, no puede descargar No puede descargar Claro, pues Yo les quiero hacer preguntas Así, digamos Que lo podría hacer De repente peruanos promedios, ¿no? Por ejemplo ¿Qué pasa? Ya, yo quiero empezar a hacer ejercicios De repente Recién Ya, nunca es tarde ¿No? Pero por ejemplo Quiero correr Pero tengo el pie plano ¿No? Por ejemplo ¿Qué se puede hacer ahí? ¿De qué manera se puede ir? Porque esta persona El pie plano Está perfecto Porque vaya a la academia de Guayo Karate Y arena Tiene buena Manejar las posturas No, el que tiene buena Tiene más firmeza Para hacer un buen karate Así es El que tiene bastante arco Más para correr O sea, no es una limitación En el pie plano No, no Es una ventaja Puede ser una ventaja Muchas veces decimos no Pero claro Pero es importante en todo caso Saber ¿Cuáles son? Exacto ¿Cuáles son estos deportes? Idóneos o ideales ¿Para qué persona? Ahora, por ejemplo Hay personas que les puede gustar boxear Pero no todos pueden boxear ¿Verdad? Hay personas que son hiperlaxas Por ejemplo Pero el deporte de base es el atletismo Claro, pero por eso te preguntaba Hay mucha gente Exacto Exacto Que además tiene Con mayor facilidad Por ejemplo De todas maneras Para aprender karate Por ejemplo Necesitas de un maestro No lo puedes hacer solo Pero sí puedes ir a correr Pero qué pasa por ejemplo Si tienes estas dificultades Las cuestas Ahora todos los deportes Están haciendo cuestas La cuesta te cuesta La cuesta cuesta, ¿no? Pero te da potencia, resistencia Así es Para todos los deportes Lo que sí La enfermedad Que más deportes necesitan Por favor Por lo diabético Tienen que quemar la glucosa Una hora de ejercicio Media hora en la mañana Caminatas, trote Pero es vital Ahora que hay tantos problemas Y ha crecido mucho esta enfermedad Y el corazón es un músculo Hay que fortalecerlo Mira El plano inclinado Se llama gravitoterapia Descansar ahí Diez minutos Quema la grasa acá La columna se descomprime Pero eso solamente se podría hacer Solo echado Cinco minutos Sí Solo echado Se van a la luz de espalda Y quemas grasa ¿Ya? ¿Y dónde se puede echar esta persona? Una tabla Una tabla La pones Así es Y ahora hay unas máquinas especiales En que te pasas hasta el otro lado ¡Bum! Las tienen varios gimnasios ahora En donde te amarras Y te ponen de cabeza Y giras Y te van tomando tiempo Pero no todos No todos tenemos para afrontar un gimnasio Pero la tablita sí, ¿no? Por suerte Los municipios están poniendo las pilas Y están haciendo Los barques En San Borja Tienen un plan de vida Sí Hay que pedir la gestión Va a cumplir 90 años Está enterito Él en la casa de mis hermanos Una tabla Una soga Sin mucha inversión Y se deja cinco minutos Diez minutos Se van Todo el cansancio Se descomprime No, los dolores de espalda Que son terribles Pero hoy en día Con este desgaste Que hay Con esta vida moderna En el cual se pierden muchos tiempos Y se genera mucha ansiedad Mucha angustia Porque van proyectando la mente Constantemente Al futuro Hay un ejercicio Que supera más que todos estos Que estamos conversando Ajá ¿El dovin? La meditación Ah, pues Claro Justo eso Ahí vamos a otro ¿Sabes por qué? Es ejercicio para la mente ¿Por qué? Y para el cuerpo Es como es para el alma Une la mente y el cuerpo Así es Alma tiene que ser Así es Tiene que ver con el ánimo ¿Cuánto tiempo? Porque la palabra alma es ánima Ahí está Y ánima viene de qué? De alma Es decir, la palabra en latín Que significa alma Y el estado del ánimo Es un estado del alma ¿Cuánto tiempo de meditación? José Luis Mira Hay meditación zen Meditación en la acción Eso es lo que yo quiero saber Hay varios tipos de meditación Y hay mucha gente que se confunde En todos estos tipos de meditación Yo creo que podríamos dejar No puede Pero es un cachito Que es adelante Reforzándolo No lo van a dejar así Con la curiosidad Qué cosa Bueno, vamos a hacer un poquito Un cachito De llorar Meditación todo Señores Yo estoy entrevistando La palabra humor Se parece a la palabra amor Exacto Igual Es el amor Es que el amor da el humor Es corazón Va en el corazón Es entrar a tu corazón Eso Y el corazón tiene 40.000 neuronas Cuando es el trastrante cardíaco Y ha encontrado neuronas Claro Hay memoria Memoria impresionante Ahora con esta vida Que es tan rápida Y solamente algunos Tienen Su único ejercicio es Subir al carro Bajar el carro Levantar una pachada Corre la combi Corre detrás de la combi ¿Qué lo vas a recomendar? Agarra 10 minutos Si ves eso Lo bailas solo Frente al espejo 10 minutos Mira Saltas agua 10 minutos Pero todos los días 10 minutos Ya activaste Ahora ¿Qué pasa cuando corres Y por ejemplo Vives cerca una avenida Y pasan Transitan muchos automóviles Y botan su monóxido No es lo mismo ¿Verdad? No es bueno No Nada Ok O sea también es bueno Hacer el ejercicio Pero escoger bien En donde lo va a hacer uno Hay gente que dice Doctor no tengo plata Para un gimnasio Oye agarra 3 kilos de arroz En cada brazo Ya pues Agarra a tu nieto Y cárgalo Y a chico Pero el Tai Chi Por ejemplo Yo estoy observando Hace buen rato Al camarógrafo Como mueve su cámara Míralo en cámara lenta Como da los pasos Y mira la forma Como fluye En su movimiento Há malo que hace Ha visto Como fluye Mira, mira, mira El peso para atrás El peso para adelante Observa Como fluye Es una danza Chachi te veo bello Él está consagrado A ese único movimiento Mente y cuerpo A lo mismo No puede estar En otro lugar No puede estar En otro lugar ¿Verdad? O no, eso es Le va a terminar la mano La vida cotidiana Si tú eres cocinera Tú agarras Y pones tu mente Y tu cuerpo En tu cuchillo Y en lo que estás cortando Y en lo que estás cocinando El presente ¿Dónde estás en el presente? En el aquí y el ahora Cuando comes, come Cuando duermes, duerme ¿Y sabes qué hacían Para vivir el presente Los chasquis? No, no, no Todos los ingas Frente al sol en la mañana Es que eso es lo que hacemos Y frente al oeste En la tarde Exacto Así ¿No lo repetimos? Decían así Justicia 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 Verdad Amor Bondad Sabiduría Misericordia Ese es para vivir el aquí y ahora ¿Qué quiere el señor Hancanikani? Así es Yo soy el que yo soy presente Presente Yo soy el que yo soy Ay, qué maravilla Para vivir el presente Muchísimas gracias Pero ustedes se nos han escapado Con muchas preguntas En el tontero Lo voy a leer Se lo decimos después que lo leen Por favor Viva todo el día Muy amable, gracias Así que por favor Vida sana Bueno, nada Muchísimas gracias Realmente ha sido un honor y un gusto Poder atenderlos Y con agua ¿Con qué más? Con el agua de la vida Y hay que cuidar nuestros océanos Quiero aprovechar esta oportunidad Para poder hacer una invocación A los ríos A las costas Para que dejen de botar Tanto plástico Por favor Porque, ¿saben qué? De los ríos bajan esos plásticos Hacia la Más respeto a la madre tierra Vamos para recuperar nuestra natural realeza Y volver a la naturaleza Para recuperar nuestra naturaleza La naturaleza es la natural realeza Y somos 70% agua Repetimos, repetimos Repetimos En su casa también A ver, por el amor que sana Por el amor que sana Por la sabiduría que ilumina Por la sabiduría que ilumina Por la verdad que libega Por la verdad que libega Por este canal 7, mi casa Por esta de nuestra casa Muchísimas gracias Por nuestro querido Perú Y por bien por casa Y dicho sea de paso Y por el deporte Así es Muchísimas gracias Por habernos acompañado el día de hoy Despedimos este programa rápidamente Porque acá nosotros Tenemos para rato Pero no se preocupen Que vamos a volver a tener A estos invitados Otro día Varios días más Esto no se queda aquí Muchísimas gracias No se olviden de escribirnos A nuestro correo Que es Bienporcasa Arroba TVPerú.gob.pe Y búsquennos también En el Facebook Gracias Chao 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 Gracias.